Y atención porque si algo nos faltaba es que pudiera caer un cohete chino. En las próximas horas el gran cohete chino llegará a cabo la reentrada incontrolada en la atmósfera cayendo sus enormes escombros sobre un lugar aún no determinado. Se trata del Long March 5B, se encuentra precipitándose de forma impredecible sobre nuestras cabezas después de cumplir su misión, ya que era enviar un módulo de la nave de la estación espacial pasado jueves. Dejó su carga de 22,5 toneladas en la órbita terrestre y el enorme cohete volverá a ingresar a nuestros dominios en unos días, como máximo en una semana. Será uno de los casos más grandes de reentrada incontrolada de una nave espacial y potencialmente podría aterrizar en una órbita habitada, firmaron especialistas.